Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Por fin ha llegado el momento que todos los fans de iCarly estaban esperando y es que la serie ya está de vuelta y desde su primer episodio resolvió uno de los enigmas más grandes de la historia. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Esta fue la forma en la que iCarly explicó la ausencia de Janet McCurdy. Advertencia de spoiler. Si aún no has visto los primeros capítulos de iCarly, te invito a que primero vayas a hacerlo y después regreses. Pero si eres como yo, que te encanta el chisme y ser de las primeras que quieres saber lo que sucede, bueno, pues resulta que aquí está la información. La serie que acaba de dar reinicio a la historia se estrenó en Paramount el día de ayer y ya contamos con el primer episodio. Así tuvimos la oportunidad de disfrutar nuevamente de las actuaciones de Miranda Cosgrove y Nathan Kress interpretando sus icónicos personajes de Carly y Freddy. Y vaya que los fans los estábamos extrañando demasiado. Sin embargo, desafortunadamente faltaba la tercera pieza del conjunto. Obviamente estamos hablando de Sam Pocket. Desafortunadamente, debido a situaciones propias de la actriz Janet McCurdy, ella no apareció en el show. Esto no es una noticia para nada nuevo porque era algo que ya los fans conocían. Sin embargo, la gran duda era cómo explicaría la serie la ausencia de este gran personaje. Recordemos que Sam efectivamente era uno de los personajes principales en la historia. Por lo tanto, el no contar con su presencia en el reinicio resultó bastante doloroso. Sin embargo, afortunadamente los creadores de la serie pensaron en todo y muy fieles al estilo de Sam explicaron su ausencia. Todo sucedió durante una conversación donde podemos ver a Carly platicar con Freddy sobre su deseo de volver a iniciar su página web, es decir, iniciar sus videos. Carly se encuentra un poco molesta de tener que hacerlo sola y él le dice que no necesita un compañero para poder hacer las cosas bien, o sea que no es necesaria la presencia de un cuanfitrión. Al respecto le dice, sí, no necesito un socio, pero necesito a Sam para después Carly revelarle al mundo qué es lo que está haciendo Sam en este momento y la verdad es que nadie se lo hubiera imaginado. Resulta que según explicaron en la serie, en este momento Sam está siguiendo su felicidad al lado de una pandilla de motociclistas. Freddy después agrega que dicha pandilla lleva por nombre Los Destructores y que espera que Sam se encuentre bien. Finalmente Carly contesta, es Sam, así que espero que ellos sean los que estén bien. Ojalá estuviera aquí para que pudiéramos hacer a Carly de nuevo. En lo particular me divertí muchísimo con esta frase y no sé ustedes, pero a mí me dio la impresión de que dejaban una invitación abierta para que Janet McCurdy, actriz que interpreta el personaje de Sam, aparezca en algún momento en el reinicio. Y aunque definitivamente esto resulta ser en este momento prácticamente imposible, puesto que Janet anteriormente ha sido bastante abierta sobre su deseo de dejar actuar, además de confesar que se avergonzaba de su trabajo en iCarly, la verdad es que a nosotros nos encantaría que en algún momento los chicos pudieran estar nuevamente juntos como lo estuvieron en el pasado. Ahora sí, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué te pareció la forma en la que el show arregló este gran problema de la ausencia de Sam? ¿Te imaginas a Sam Pocket de 25 años trepada en una motocicleta siguiendo a la pandilla de Los Destructores? La verdad a mí me parece algo bastante creíble. ¿Qué haría Sam? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.